Muchas gracias por acompañarnos aquí en Los Ángeles Press. Iniciamos este programa con la visita, con la presencia del nuncio Franco Coppola y con mi compañero Ramses Ancira. Yo soy Guadalupe Lizárraga. Bienvenidos a Los Ángeles Press. Pues antes que nada quiero agradecerle la confianza, la oportunidad de poder hablar con usted, nuncio, y sobre todo de un tema tan complicado a veces también para la sociedad y para la misma Iglesia Católica. Así es que muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes. Solo una pequeña precisión por honor a mi apellido. Es como el director de cine, Coppola, no Coppola. Perdón, Coppola. Perfecto. Muy bien. Pues Ramses, si quieres iniciar, empezamos el programa. Pues muchísimas gracias, nuncio Franco Coppola. Hemos estado haciendo una serie de programas en torno a una larga historia, más de 70 años, desde que el arzobispo Sergio Méndez Arceo dio a conocer al Vaticano el tema de Marcial Maciel. Creo que es el primero que con todas sus letras le manda una carta al Vaticano donde habla del asunto de la pederastia de Marcial Maciel. Pero antes, si me permite usted, y perdón por la disgresión, pero la noticia es primero y usted acaba de estar en Aguililla, Michoacán. Así que, bueno, creemos que esto es algo sorprendente para un representante del Vaticano en México. Cuéntenos cómo le fue, cómo se atrevió a estar en ese lugar a donde hoy los candidatos a diversos puestos de elección popular no se quieren parar. Por lo menos de mi parte no fue un atrevimiento. Conocía desde algunas semanas la situación difícil que se vivía en esa región, porque el mismo obispo, Monseñor Cristóbal, me había pedido mis oficios para alcanzar a nivel federal, el gobierno, y ver si ellos podían intervenir, hacer algo para frenar esta lucha entre cárteles que se estaba realizando. Yo había puesto, con los contactos que el anuncio tiene, había puesto en contacto el Monseñor con la Secretaria de Defense de la Seguridad Pública, y también había informado al señor presidente de lo que estaba pasando. Pero finalmente hubo dos situaciones que me golpearon, me impresionaron mucho. Al final de marzo hubo una masacre, una verdadera masacre. Algunas decenas de personas fueron matadas, y de una manera horrible, hasta decapitadas. Una cosa que siempre me ha impresionado llegando aquí a México es cómo, lamentablemente, pero yo entiendo, los periodistas están amenazados. Pero es la realidad que, a nivel de media, no se habla de lo que pasa. No se habla de lo que hacen, de esta lucha, de los muertos, de los muchísimos secuestrados que hay cada día en todo México. No se habla de esto. Me llegaron algunas fotos de lo que había pasado en este pueblo, y eran horribles. Diez días después, el Monseñor Cristóbal contó lo que había pasado en este pueblo a todos los obispos. Había la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Y todos nos quedamos impresionados, conmovidos, y preguntándonos explícitamente, ¿qué podemos hacer? Esta pregunta me quedó todo el día, y la misma noche llamé a Monseñor Cristóbal diciéndole, yo no puedo hacer nada sino manifestar a este pueblo que el Papa conoce lo que está pasando y está con ellos. Hice esta propuesta porque pensé a lo que hemos vivido durante este año de pandemia. Cuánto hemos sufrido, no solo por la falta de un medicamento, de un camino seguro de sanación, sino por el aislamiento que hemos sufrido. Una persona enferma no solo necesita el doctor, el médico, pero le gusta y le da gusto, le da consuelo también la visita de los amigos, de los parientes, de las personas que están a su lado y que manifiestan que están a su lado. Y mi visita fue solo esto, fue ir con personas que están, como lo dije durante la misa, bajo la cruz del Calvario, para decirle que no están solas. Solo una visita de amigo a familias y personas que están duramente sufriendo. Y pienso que es más cuando uno sufre pensar que está olvidado, que nadie sabe, que nadie piensa a él. Manifestarle esta presencia, presencia de la iglesia, y al mismo tiempo ayudar con mi presencia, con mi sencilla presencia, a los curas y al obispo que cada día recorren estas carreteras para estar presentes al lado de su pueblo. Excelentísimo anuncio. Antes de, perdón, Guadalupe, quería yo dar un poco de contexto. Hace aproximadamente 15 años, un grupo de jóvenes se presentó en el Centro de Comunicación Social, el CENCOS, para denunciar que había una mafia que explotaba las minas de cobre, exportaba el material a China, y México perdía por dos lados. Por una parte no cobraba los impuestos correspondientes a la explotación de las minas, pero tampoco por la exportación de las mismas, mientras la gente sufría una situación tremenda. Estamos hablando ya de tres sexenios de fracaso para aliviar la situación en Aguililla, Michoacán. Su presencia ha sido realmente muy importante para que esto se conozca en el mundo. ¿Siente usted que ha obtenido algún logro con esta visita? Pienso que he obtenido dos logros. Uno, espiritual. La gente, por un día, ha respirado. Se ha adueñado, no sé si se dice en español, se ha adueñado nuevamente de su pueblo y de sus calles. La cita con los párrocos era en el lugar de la celebración. En cambio, los párrocos nos esperaron al inicio del pueblo y nos pidieron caminar con la gente en las calles del pueblo para que la gente pueda nuevamente, como no lo hacía desde meses, caminar tranquila, cantando, riendo, conversando por las calles de su pueblo. Es algo que no hacía desde varios meses. Un segundo resultado muy pequeño, pero práctico también, fue que por un día la carretera estuvo libre. Se podía circular. Entonces, yo vi, sea en el viaje de ida como en el viaje de regreso, vi varios camiones, varios trailers de gente que iba a comprar lo necesario, porque Aguililla estaba ya sin bienes de primera necesidad. Entonces, fue un día de pausa en esta guerra de Treidia, durante la cual pudieron un poco reformirse. Claro que son resultados mínimos, es nada. Lo que yo espero con esta visita y con todo el movimiento, que gracias a ustedes, los medios, han agrandecido este muy poco que hemos hecho como iglesia, espero que nuevamente, frente a este problema, frente a este dolor, retomamos en mano el problema, el tema, para dar una solución. No es posible. No ocuparse de este tema es como decir, tengo el cáncer, es un problema más grande que yo, no me curo. El cáncer va adelante. No se frena porque yo no lo pienso. Va adelante. Y de la misma manera ha ido adelante el dominio de los cárteles en el territorio de México en estos decenios. Hay que enfrentar este tema. No es fácil, no es fácil. Yo no digo que es culpa de esto, de otra persona. Vengo de un país, Italia, que conoce territorios, regiones enteras que están en mano de organizaciones, de crimen organizado, y sé cómo esto no es fácil estirparlo. Pero al mismo tiempo, he visto que hay algunos ejemplos, por ejemplo, los jesuitas, han hecho algunos experimentos en algunos pueblos, sea en Michoacán, en la misma región de Apatzingán y de Aguililla, sea en otras regiones, en otros estados muy peligrosos, Tamaulipas y otros, y han trabajado por tres años con las autoridades, con la población, con toda la sociedad civil, las iglesias, y han alcanzado un nivel de fortalecimiento de la población que ha librado estos pueblos, estos pequeños pueblos, de la presencia del crimen. Es posible salir, pero es necesario comprometerse todos. Es necesario un esfuerzo de todos. El gobierno solo, desde el punto de vista militar, no puede resolver estos problemas. Es necesario también, claro, la ayuda de la fuerza pública, pero es necesario implicar la población, es necesario implicar las autoridades, es necesario implicar toda la sociedad civil, que tiene mucha fuerza, mucha riqueza, muchas ideas. Nuncio, permítame preguntarle en este contexto que usted al inicio de la entrevista ya lo mencionó, cómo era el panorama acá en México. ¿Usted esto lo ha hablado con el presidente de la República? ¿Ha tenido interacción con él, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación de violencia y el que vive México? No, todavía no. Durante, directamente, digamos, no. Tengo que decir que desde su elección el presidente envió una carta al Papa pidiendo formalmente que el Papa y la Iglesia Católica se comprometiera en la búsqueda de un camino para resolver el problema de la violencia para la paz en México. El Papa contestó que claro que sí, la Iglesia está comprometida y quiere ayudar en esto y la conferencia episcopal se comprometió y de hecho el vicepresidente de la conferencia episcopal, Monseñor Carlos Garcias, que es el arzobispo de Morelia, Michoacán, el mismo estado donde está Aguirilla, es el líder en nombre de la Iglesia de los esfuerzos que se están haciendo para buscar y encontrar y practicar un camino hacia la paz. Núcio, estamos seguros que este programa va a llevar a la población de Aguirilla nuevo ánimo, nueva esperanza de que no todo está perdido, pero también quisiera yo preguntarle cómo fue que usted tomó medidas básicas de seguridad para llegar a este poblado. ¿No tenía usted temor? Pues la mafia ha superado en muchas regiones del país y en especial en el estado de Michoacán es dueña de parte del territorio de Michoacán. Sí, lo sé. Puede ser que soy un poco sencillo en mi consideración, pero yo pienso que desde cuando me inicié mi sacerdocio, puse mis manos en la mano de Dios, prometí obediencia, les puse mi vida y es su problema, no es mi problema. Si lo que estoy haciendo él lo quiere, me guardará. Si piensa que ya basta, me llamará a él. No habrá ningún killer o sicario que pueda hacer lo que Dios no quiere. Entonces, no es mi problema. trato de hacer, aunque no siempre alcanzo, pero trato de hacer lo que el Señor querría de su iglesia que haga y después el problema de mi vida de verdad es un problema secundario, muy secundario. Muy bien. Nuncio, de todo corazón quiero decirle que México necesita a personas como usted con ese con ese valor. El sistema penal mexicano es uno de los más injustos del mundo. Tenemos de acuerdo a los defensores públicos en este país el 60% de las personas que están en las cárceles mexicanas son materialmente inocentes y el 80% de las personas que están en prisión podrían llevar su proceso en libertad. Con cuarta transformación o sin cuarta transformación tenemos un problema en el que la justicia mexicana está en los niveles de la santa inquisición de cuando mataron al primer independentista mexicano que se llamaba Guillem de Lampart una persona que luchó con los negros y con los indígenas y que lo quemaron fue uno de los últimos quemados en las hogueras públicas. Esto sigue pasando en el 2021 Voy entonces ya a pasar si usted me lo permite a referirme al tema de Marcial Maciel porque también me parece que es algo que usted ha sentado precedentes importantísimos desde el año 2007 una serie de exlegionarios de Cristo la mayoría profesores universitarios de muy alto prestigio denunciaron al Vaticano pues lo que había pasado a partir de la muerte de uno de los sacerdotes que había sido rector de la Universidad de Anáhuac pero me llama mucho la atención y quisiera empezar con esto cuando estuve en una entrevista a la revista Proceso dice que las víctimas de los legionarios de Cristo parecieran estarse enfrentando a Moloch entonces yo me puse a investigar quién era Moloch y era un dios o un demonio al cual la nobleza le sacrificaba a sus hijos los llevaba a una escultura bajo la cual había una hoguera y sacrificaba a sus bebés lo cual me pareció una semejanza increíble con Marcial Maciel porque muchas personas incluso un hermano mío confió a sus hijos al padre Marcial Maciel y cuando se enteró de la verdad de todo lo que ocurría a mí no me creía mucha gente no nos creía él perdió la razón porque había puesto la fe absoluta en este hombre resulta que usted es el primero que abre un correo electrónico y le dice a la gente aquí está denuncien y es sorprendente cuéntenos por favor esa historia es algo muy doloroso y no solo a causa de lo que pasó con Marcial Maciel es una realidad dolorosísima claro que cuando algo duele como en el caso del crimen en México la cosa más fácil sería voltearse de otro lado y hacer semblante que no está pero está y es un hecho dolorosísimo mucha gente mucha gente se habla de decenas centenas de personas de niños de niñas de adolescentes no fueron respetados no fueron respetados fueron abusados violados por personas que se escudaban de su oficio sacerdotal para y en cambio tenían muchos problemas cuanto menos lo menos que se puede decir es que tenían problemas psicológicos y psiquiátricos muy graves esto es una realidad con la cual nos estamos enfrentando es algo que vamos conociendo yo mismo participo al seminario que está teniendo para todos los responsables de las comisiones diocesanas de protección de menores en México y anteayer tuvimos dos relaciones de dos psicólogas que nos cubrieron los ojos sobre lo que pasa en el corazón y en el cerebro de una persona violada es que uno si uno no ha hecho esta experiencia no se imagina la tragedia que pasa no se la imagina entonces es un cáncer que hay que extirpar eso también y gracias a Dios Benedicto 16 y el Papa Francisco han impulsado toda la iglesia a enfrentar esta situación sin miedo sin preocupación que esto pueda dañar a la iglesia no no es verdad daña a la iglesia hacer como si como si nada pasara eso si daña a la iglesia la iglesia hemos aprendido que es madre como puede una madre no preocuparse de sus hijos como puede una madre no preocuparse de sus hijos los más indefensos los más pequeños los que tiene que cuidar no puede entonces tenemos que enfrentar este tema yo sé que algunos algunas víctimas tuvieron experiencias muy duras como usted decía le pareció de enfrentarse a una organización muy poderosa que no quería saber con la verdad y por eso puse a disposición mi correo electrónico personal para que quien tiene algo que denunciar lo haga y le he garantizado antes que todo la absoluta privacidad si ellos tienen miedo de consecuencias yo no voy a hacer nada si ellos no me autorizan y solo bajo su autorización pero al mismo tiempo encontrar buscar y encontrar con ellos caminos para que se haga justicia porque un abusador que sigue en el ministerio es un peligro público es un peligro por todos y no se puede no se puede aceptar que en la iglesia haya abusadores es inconceplible no se puede aceptar por eso puse a disposición este correo he recibido varios varios correos de varias personas muchas me han pedido la máxima discreción algunas otras se han dirigido a mí y me han pedido de encontrar un camino para denunciar y con algunas estamos caminando en esta dirección excelentísimo anuncio ha habido muchas personas incluso los firmantes de esta carta que dirigieron en su momento a Benedicto XVI con la idea de que él no había querido participar en este en este acto de justicia pero usted me da ahora una idea distinta incluso hay una película muy interesante que se llama Los dos papas donde cuando hablan del padre Maciel hay un silencio muy significativo usted tiene otra impresión de Benedicto XVI en cuanto a cómo tomó el asunto de Marcial Maciel tengo que confesar que no soy un especialista en toda la historia de lo que ha pasado con Marcel Maciel pero lo recuerdo que yo tengo es que desde el inicio de su pontificado inmediatamente quemó las etapas y y se pasó al juicio a la exclusión de Marcel Maciel de la dirigencia de los legionarios y después al juicio contra él para juzgar lo que había hecho y fue el mismo papa que confió a un comisario pontificio toda la congregación excluyendo completamente la dirigencia sea de Marcel Maciel sea de sus sus más cercanos yo no tengo en esto tienen que perdonarme en Italia no hubo tanta resonancia este 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 acontecimiento y yo no tenía muchos datos y después antes de llegar a México estaba en África tampoco se hablaba de Marcel Maciel llegando aquí me di cuenta de cuánto era grave el problema y por eso hemos tratado estamos tratando de enfrentarlo con mucha decisión con mucha decisión pero los datos históricos de lo que ha pasado de lo que no ha pasado y con cuál papa honestamente yo no soy la persona que tiene los datos para poder saludar puedo ser testimonios ser testigos solo de lo que se está haciendo en estos últimos cuatro o cinco años que yo estoy aquí en México esto sí se lo puedo decir con mucho gusto muchas gracias Guadalupe ¿quieres participar? me gustaría abundar sobre esta sesión que han tenido con psicólogas con expertos en psicología sobre lo que pasa a personas que son que sufren una violación que sufren el abuso sexual la violencia sexual es una pandemia en el mundo y en México el Estado representantes del Estado han cometido estos abusos por parte del ejército tenemos víctimas del ejército que que son víctimas de violencia sexual por parte del ejército pero también como lo decía mi colega Ramsés Anzira dentro del sistema penal dentro de las cárceles también sucede esto a las personas en las condiciones más vulnerables porque están son cautivas y son el mismo Estado entonces cuando vemos que dos pilares de la vida social son abusadores en este caso hay miembros de la iglesia que cometieron estos delitos y hay miembros del Estado político del Estado entonces tenemos una sociedad muy vulnerada y además una sociedad que cada vez tendría menos creencia en sus instituciones políticas y en sus instituciones religiosas ¿qué les diría a estas víctimas y si la iglesia de acuerdo a lo que ustedes han trabajado han estudiado con estos expertos pueden tener un digamos resarcimiento moral o ético de parte de ustedes? El fenómeno del abuso es un fenómeno en gran parte escondido del cual no se sabe nada pero todas las organizaciones de las Naciones Unidas que han estudiado este fenómeno dicen lamentablemente que la gran parte de los abusos se pasan en familia esto dice que es la sociedad que está enferma la sociedad cuando el mismo papá hace esto con sus hijos es la sociedad que está enferma todos todos cuando digo la sociedad entiendo todos nosotros estamos enfermos estamos enfermos vivimos una sociedad muy violenta muy violenta y la violencia se se hace más fácilmente con los que son indefensos es por eso que también hay el tema del feminicidio ¿por qué? ¿por qué? es más fácil con las mujeres porque son menos fuertes que los hombres es más fácil es la misma lógica terrible de los abusos a los niños y a las niñas y a los adultos vulnerables vivimos una sociedad violenta que necesita recuperar valores recuperar el valor de la honestidad del amor del amor vivimos una sociedad que tiene siempre en la boca el amor pero ama muy poco ama muy poco entonces cada uno por su cuenta tiene que hacer su mea culpa y tratar de hacer todo lo que puede porque no se puede no se puede seguir adelante de esta manera la iglesia lo está haciendo podría hacerlo aún más mejor y por eso el Papa Francisco no cesa de pisar sobre el acelerador para que esto entre en la cabeza de todos pero hay que hacerlo uno de los datos por ejemplo un ejemplo solo recientemente el Senado mexicano ha aprobado que por el abuso sexual contra menores y adultos vulnerables no hay ya más prescripción no hay prescripción por este reato por este delito ¿saben quién ha solicitado esta decisión? ha sido la Conferencia Episcopal Mexicana la Conferencia Episcopal Mexicana ha solicitado al Senado de quitar la prescripción que era muy breve cuatro o cinco años de quitar completamente la prescripción a este delito para que la persona que tiene que tiene este problema que tuvo este problema en los años hoy la psicología nos dice que a veces pasan años y años antes que el niño crezca se vuelva joven y tome conciencia de lo que le pasó y tome el ánimo también para denunciarlo no es nada fácil no es nada fácil entonces una prescripción muy corta como era antes hacía que todo pasaba impune todo pasaba impune por prescripción un caso muy lamentable fue el primer caso del cual yo me di cuenta del problema que había del abuso y del abuso con la congregación de los legionarios fue el caso que solevó una una joven mexicana Ana Lu López denunciando lo que había pasado y que tiene es una joven hoy y denunciando lo que pasó cuando ella tenía 5 o 6 años que era niña hace 20 años y más la iglesia está tratando de castigar al abusador lo ha reducido lo ha demitido del estado clerical claro pero nos enfrentamos frente al hecho que por el estado este delito estaba prescrito y entonces no podía castigarse de ninguna manera esto hizo que la iglesia para porque hace parte de la sanación de los de los abusados también ver que la persona abusadora que el victimario tiene su castigo es importante hace parte del proceso de sanación de los de los de las víctimas ver que hay una justicia entonces la iglesia ha promovido esto estamos en camino hay muchísimas cosas que hacer muchísimas muchísimas no digo que estamos para nada perfecto estamos en camino pero estamos conscientes y tratamos de concientizar más a las personas este curso vía sumo que estamos haciendo con todos los responsables de las comisiones de protección de menores sirve para esto para que esto no sea solo un problema del cual están conscientes los obispos o los sacerdotes sino todos los laicos las psicólogas los abogados los juristas todos los que hacen parte de estas comisiones y que puedan hacerse conscientes de este tema es necesaria una conciencia de todo el pueblo de Dios para ayudarnos a liberarnos de este flagelo es un verdadero flagelo flagelo porque es es la contradicción más íntima persona que ha entregado su vida en teoría para amor a Dios y para amor a todos se vuelve uno que mata a las personas no las mata físicamente la mata espiritualmente porque vemos a través del testimonio de estas víctimas cuanto la persona queda dañada y dañada de una manera muy 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 radical muy muy complicado se daña su vida se daña la vida de su familia es algo que hay que comparar a un asesinio a matar a una persona es el mismo peor yo diría peor porque cuando se mata una persona es un momento y lo mata la persona que está abusada lleva consigo lo que ha pasado y lo lleva consigo por años años y años excelentísimo perdón este Guadalupe adelante una de las situaciones es que cuando sucede esto dentro de la iglesia por ejemplo en Mexicali Baja California que es la frontera de México con Estados Unidos tuvimos un caso lo denunciaron en Los Ángeles Press estuvimos dándole cobertura lo que hizo la diócesis de Mexicali es cambiar trasladar a la persona al victimario a otra a otra iglesia pero aún así se va generando la impunidad pues se va protegiendo por parte de las las autoridades eclesiásticas señora no sé cómo dirigirme a usted Guadalupe 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 está bien el Papa dio un último en dos últimos leyes que el Papa ha puesto por toda la iglesia dice que los obispos tienen el deber de actuar según el protocolo que el Vaticano ha establecido y si un obispo no lo hace cualquier persona los puede denunciar entonces por favor Guadalupe si usted tiene conocimiento de este caso tiene mi correo electrónico me diga lo que ha pasado y se actuará se actuará muy bien muchas gracias excelentísimo anuncio Franco Coppola quería al final de este programa vamos a hacerle una petición a nombre de siete víctimas que hoy se encuentran en reclusorios que fueron torturados y violados para que confesaran un crimen que no cometieron no solamente no lo cometieron nunca existió la ciencia dice que no existió ese crimen pero antes quisiera yo referirme a este asunto de que es peor que matar a una persona porque seré del problema analuz al azar la víctima del instituto cumbres en quintana quintana ro fue forzada por una persona que ya había forzado a otro niño de tres años diez años antes en el instituto cumbres de la ciudad de méxico y él alegó que él había a su vez sido violado por marcial marcial estamos hablando según el último informe de los legionarios de cristo de aproximadamente setenta ciento treinta víctimas si no si no mal recuerdo sesenta abusadas directamente por marcial maciel y otras setenta por los alumnos de maciel y los alumnos de los alumnos de maciel es decir queda en las personas en muchas de las personas este sentimiento de infligir a otros víctimas débiles el mismo daño que les infligieron a ellos además del comentario particular al respecto quisiera yo preguntarle cuántas denuncias ha recibido usted sobre este caso al que le ha dedicado especial atención yo me encontré con las tres víctimas que se conocen de este caso puedo decirle que el victimario ya se ha dimitido del estado clerical vive prácticamente recluso hemos pedido siguiendo la petición de las víctimas hemos pedido que sea vuelto a México para ponerlo a disposición de la autoridad judicial y nos han asegurado los superiores de la congregación que están preparando su regreso a México es un gesto simbólico como le decía antes por lo menos por el momento las leyes mexicanas son muy favorables a los delincuentes porque con el hecho de la prescripción tan rápida será muy complicado poderlo acusar de algo de un punto de vista civil penal según las leyes mexicanas pero seguramente es importante dar esta respuesta a las víctimas y poner la persona a disposición de la autoridad judiciaria si quiere juzgarlo y si quiere condenarlo pero no es todo esto está en curso y pienso que está bastante próximo a concluirse un proceso un proceso penal en la arquidiócesis de México para averiguar todo el sistema de encubrimiento de que él gozó todos los que permitieron que esta persona que ya había tenido denuncias en otros colegios siguiera estando a contacto con niños hubo esta situación y se está juzgando y no son los legionarios que la están juzgando para digamos en búsqueda de transparencia han confiado a la arquidiócesis de México la tarea de hacer un proceso y se está haciendo está en curso este proceso justamente para no solo castigar al violador al abusador sino también romper este esquema de encubrimiento ¿Cuál es el hasta dónde se querrá llegar con esta investigación? Los legionarios de Cristo tenían a su cargo una diócesis en Quintana Roo que se consideraba que era un refugio para personas que habían sido señaladas por cometer este este ilícito la iglesia podría sancionarlos haciéndoles perder este privilegio jesuitas maristas otras congregaciones tienen efectivamente colegios particulares en los que hay buenas utilidades pero igualmente tienen muchas escuelas gratuitas donde ellos dan becas para muchachos que no tienen la oportunidad de estudiar parece que comparando las diócesis con los legionarios desde el punto de vista de número de escuelas muy caras las más caras tal vez de las escuelas particulares del planeta tienen muy poquita reciprocidad con la sociedad incluso negocios como el teletón en los que una marca tiene que pagar dinero para poder anunciarse o poner la marca teletón o un kilo de ayuda son utilidades y utilidades ¿cómo hacer que los legionarios sean más parejos en cuanto a la aportación que hacen a la sociedad otras congregaciones religiosas? Sí primero primero le doy una noticia la prelatura de Quintana Roo de Cancún Chetumal era confiada a los legionarios ya no lo es es una diócesis como todas las demás su obispo quedará su obispo hasta cuando llega a la edad de la de la jubilación como todos los obispos y después habrá un nuevo obispo que no será necesariamente un legionario es una diócesis como todas las demás entonces no es hasta hasta el año pasado es verdad era una prelatura o sea una una zona una región confiada a los legionarios pero ahora ya no lo es es una diócesis como todas las demás está confiada a los sacerdotes diosesanos como todas las diócesis del mundo excelente noticia esto y me me olvidé la otra pregunta la siguiente parte cómo hacer que los legionarios al igual que los jesuitas los maristas y otras congregaciones devuelvan más de lo que reciben ya que tienen escuelas en todo el mundo que son de las más caras que participen más en la sociedad tengo que decir honestamente que no tengo el dato de cuántas escuelas tienen digamos con costo y cuántas tienen con becas puedo decirle que hace poco unas semanas estuve en aguas calientes por preparar la la sucesión ahí hay que nombrar el nuevo obispo y encontré el el director de la escuela del colegio de los legionarios de aguas calientes y él me confirmó que estaban tenían dos colegios paralelos uno por las personas que pagaban y otro paralelo becado completamente becado esto esta es mi pequeña muy pequeña ilimitada experiencia personal no tengo los dados para hacer comparaciones pero puedo decirle una cosa que siempre he repetido a todas las congregaciones religiosas que he encontrado los legionarios como maristas como jesuitas todos para mí personalmente es un escándalo que la la iglesia a través de estas congregaciones cuide cuide a las clases que pueden pagar y no cuide a tanta gente tanta parte de la población hay más de la mitad de la población en México que está bajo del nivel de la pobreza y no se preocupen también de esta parte de la población la gran parte no digo estos exactamente estas congregaciones pero muchas congregaciones surgieron en el 800 en el siglo 19 y sus fundadores muchas veces mujeres fundaron sus congregaciones específicamente para ofrecer la enseñanza a las mujeres y a los pobres a las mujeres porque normalmente no se enviaba a la escuela a las mujeres y a los pobres en general ahora algunas no digo todas pero algunas de estas congregaciones han traicionado completamente su fundador porque ofrecen escuela de muy alto nivel seguramente pero no no a personas que no tienen recursos la ofrecen a personas que tienen muchos recursos que podrían tranquilamente ir a cualquier a cualquier universidad del mundo para hacer esto esto es uno de los puntos en los cuales la iglesia tiene que convertirse tiene que reencontrar la inspiración originaria de sus fundadores que se preocuparon de agilizar la instrucción por todo el mundo esto se lo dice un anuncio que viene de África y sabe como la la falta de instrucción es la base para aprovechar del pueblo un pueblo ignorante tú puedes contarle lo que quieres y le puedes hacer lo que quieres un pueblo consciente instruido que sabe será también más exigente con sus autoridades le controlará pedirá pedirá cuentas entonces el primer paso siempre en el desarrollo de un país es asegurar la instrucción a todos esto desde el punto de vista del estado a más fuerte razón por la iglesia la primera preocupación en campo de la educación tiene que ser asegurar la instrucción a todos y sobre todo a los que no tienen recursos para poder ser instruidos a mí me gustaría preguntarle también si usted como autoridad eclesiástica tendría la oportunidad de hablar con el gobierno mexicano sobre los actos de tortura que vive también el pueblo mexicano porque no nada más es la tortura dentro de las cárceles sino también a manos de las instituciones militares los cuerpos militares policíacos y vivimos un México militarizado y se están cometiendo muchos abusos pero usted como autoridad eclesiástica puede hacer un llamamiento con el gobierno mexicano en este sentido si ustedes me envían documentación yo transmito la documentación sin problema pero tengo que ser honesto no quiero ser un político que diga voten a mí que resuelva todos los problemas pero estamos hablando de así como lo del abuso sexual la violencia sexual estamos hablando de la tortura generalizada en un país militarizado sí un país militarizado porque es un país yo no sé si esa es la solución pero seguramente es un país que cuando yo llegué yo no sé si es verdad pero de oído se escuchaba que la policía estaba corrompida entonces no había fuerza del orden que fuera efectivamente fuerza del orden es un país que es magnífico magnífico viviendo en México estoy apreciando la riqueza cultural de la gente el ánimo el valor que tiene la gente pero es un país que tiene muchos problemas muchas enfermedades que se han ido agraviando siempre más porque no se han tomado en cuenta se ha preferido mirar de otro lado como dije yendo a Aguililla algunos algunos de sus colegas me hicieron la pregunta y le dije yo los primeros cuando llegué a México hace cinco años me comentaron no no haciéndome una requesta oficial un regaño no pero me comentaron amablemente que no era conveniente hablar de la violencia porque esto hacía huir a los turistas el turismo no venía a México por miedo de la violencia entonces mejor no hablar yo pienso que no es así que se pueda resolver el problema es como decir tengo el cáncer pero quiero hacerme este viaje no pienso al cáncer me hago el viaje de acuerdo te hace el viaje pero después tú serás más enfermo que antes del cáncer el cáncer tarde o temprano se lleva a la muerte entonces espero espero que enfrentamos la realidad hasta ahora muchas veces la política nos ha dado la impresión de no estar conectada con la realidad enfrentamos la realidad por cuanto dura sea difícil sea y tratamos de de resolver los problemas no de ignorarlos es un problema de ignorancia sobre todo yo diría aunque sean muy graves y muy duros todas las cosas que me han señalado hasta la tortura pero si una persona no tiene conciencia de su dignidad no se da ni siquiera cuenta que 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 está subiendo que está recibiendo un acto de tortura que está recibiendo un acto contra los derechos humanos si uno no lo sabe si uno no tiene conciencia de su dignidad eso ni siquiera se da cuenta o piensa que es normal que es normal que quien mande haga lo que quiere la cultura la instrucción básica es la base claro tenemos que crecer en todo en todo la justicia un país donde no hay justicia es muy complicado es muy complicado vivir pero eso también eso también hay mucha gente comprometida yo viviendo aquí en México en estos cinco años he visto mucha gente comprometida yo no sé si este gobierno resuelve o no resuelve estos problemas lo dirá la gente votando y lo dirá la historia juzgando a los que hace pero seguramente las elecciones de hace tres años fueron un hurlo de la gente que estaba enojada que no no le gustaba cómo estaban iban las cosas no sé si esta ha sido la solución o no la historia lo verá y ustedes lo verán no es mi mi papel juzgar a nadie tampoco a los gobiernos pero seguramente la gente está enojada y lo vemos vemos lo que pasa en Chile vemos lo que pasa en Colombia lo que está pasando ahora en Colombia la gente se da cuenta que no se puede ir más ahí de esta manera no se puede entonces hay que ayudar a encontrar soluciones y caminos no sé si actualmente lo que están al gobierno tienen la dirección la conocen no lo sé lo veremos puedo decir a su excusa que han vivido un periodo muy complicado por todos la pandemia ha bloqueado los gobiernos en todo el mundo cualquier programa se ha puesto de lado frente al tema de la pandemia veremos 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 ya el juicio que dará el pueblo mexicano dentro de menos de un mes habrá elecciones muy importantes en México veremos lo que piensa el pueblo veremos lo que seguirán haciendo y harán las autoridades pero es seguro que hay problemas muy graves y que hay que enfrentarlos ramos arzobispo anuncio excelentísimo franco copula en México tenemos el problema que tenía antes Italia no existe no existe el crimen organizado sin la participación del estado dijo un italiano que ahora no recuerdo pero es es imposible que hubiera tanta fuerza tanto poder de la delincuencia si no estuviera el estado involucrado y en México en especial estamos hablando del poder judicial y luego el poder legislativo y el poder ejecutivo están sometidos pueden menos incluso que muchas mafias voy a hacerle una penúltima pregunta porque al último para terminar el programa quisiéramos hacerle la petición a nombre de varias víctimas del estado mexicano sobre todo del delito de violación y esta pregunta es simplemente para acabar con el caso de los legionarios de Cristo hasta dónde se va a llegar cuánto tiempo van a terminar en las investigaciones dado que pues todo proceso todo juicio debe llegar en un momento a su final qué es lo que usted se prevé en torno al caso de los legionarios yo he encontrado ustedes sabrán que los legionarios han tenido un capítulo general electivo el año pasado y han cambiado toda la dirigencia ha cambiado el director general ha cambiado han cambiado los directores territoriales en muchos lugares en México han cambiado todos yo he encontrado esta dirigencia me han manifestado la voluntad de poner su congregación al paso con el resto de la iglesia de marchar de acuerdo con la iglesia esto es lo que ellos me han manifestado esto ha pasado ha pasado un año un año y un mes dos meses desde cuando nos hemos encontrado honestamente tengo que decir que he visto algo moverse pero había querido que se moviera mucho más rápido mucho más rápido espero espero porque creo profundamente en la bondad del hombre cualquier hombre espero que sea la dificultad de reponerse en marcha y cambiar de actitud completamente después de una temporada muy larga 70 años como usted recordaba durante la cual fue todo otra toda otra la actitud todo otro el protocolo todo otra la manera de actuar entonces cambiar completamente de actitud es complicado no es fácil pero le puedo decir que estamos hablando estamos trabajando con los dos directores territoriales que están de los legionarios de México uno por la parte norte el otro por la parte centro-sur estamos trabajando sobre casos concretos para llegar a la conclusión para que se encuentre para que se juzgue el abusador ya se sabe quién es porque fue denunciado los abusadores saben quién son para que se juzguen para que se castiguen como tienen que ceder y además que se tome cuidado de las víctimas porque no es suficiente solo castigar al violador al abusador hay que hay una responsabilidad hacia la víctima la víctima fue una niña un niño que sus padres confiaron pusieron en las manos de la congregación para su educación y la recibieron dañada dañada de una manera a veces irreversible entonces hay que cuidarlas hay que ayudarlas a salir o a sanar si es posible o si no acompañarlas por toda la vida hay que acompañarlas es un hecho de justicia de justicia no es caridad es la justicia el mínimo que se tiene que hacer reparar al daño cualquier persona que sabe el catechismo sabe que para ser perdonado de un pecado y eso vale a más fuerte razón por un delito hay que seguramente pedir perdón es arrepentido pero hay que reparar el daño hay que reparar el daño que se hace si uno se piente de haber robado algo y no devuelve lo robado no vale no va bien tiene que devolver lo robado entonces si uno daña a una persona tiene que ayudarla a salir adelante posiblemente sanarse si no es posible ayudarla a salir adelante y por eso estamos también iniciando procesos por daños civiles de manera que las personas la congregación y los acusados puedan responder y ayudar como tienen que deber que es un deber no es una ayuda graciosa o una caridad es un deber ayuden como tienen que hacer a las personas dañadas pues muchas gracias bueno en un momento mi compañera Guadalupe Lizárraga le dará algunos detalles pero hay una petición de personas de un grupo de jóvenes que tenían alrededor de 23 24 años cuando entraron a prisión fueron torturados en distintas cárceles del país como fue el caso de Brenda Quevedo Cruz que a pesar de múltiples violaciones y torturas jamás se confesó culpable hay dos jóvenes de de religión judía Jacobo Tagle Dovin y George Curi Layun que tienen reconocimiento del Estado mexicano como presos políticos y de la organización de las Naciones Unidas como presuntos inocentes prácticamente todos torturados y todos se acumulan cerca de mil años de prisión si se juntaran las sentencias de todos por un crimen que no se cometió que la ciencia dice que no se cometió que se sembraron pruebas y que todo esto fue organizado por una mafia que opera dentro del poder judicial mexicano y ni el presidente ni la Secretaría de Gobernación han podido con ello por eso nos piden que se lo encarguemos Lupita no sé si quieras darle algunos detalles más al anuncio y terminar el programa si como no se trata de está conocido como el caso Wallace y uno de los de las personas más torturadas que llegaron supera las 20 torturas desde 2006 a 2017 César Freire Morales y la persona incluso que participó directamente en las torturas es Isabel Miranda Torres Isabel Miranda Torres se ha aportado junto con Rosy Orozco en unas reuniones asociaciones de apoyo a la Iglesia Católica de hecho Isabel Miranda Torres hace alarde de su catolicismo lo ha hecho junto con la parte de Acción Nacional con el Partido de Acción Nacional durante varios años en los que ella tuvo digamos poder político favorecida por el presidente de entonces Felipe Calderón Hinojosa desde entonces desde 2006 este caso se fabricó el secuestro del hijo de Isabel Miranda es Hugo Alberto Hugo Alberto Wallace Miranda pero tiene otras dos identidades aportamos todas las evidencias las pruebas de que el crimen el supuesto crimen no sucedió nunca fue secuestrado como como dijo la autoridad nunca fue desmembrado como dijo la madre y las personas siguen en prisión hemos aportado todo como bien lo dice mi compañero Naciones Unidas ha otorgado ya dos reconocimientos de inocencia y desde 2017 se está pidiendo al Estado mexicano la libertad inmediata de al menos de dos víctimas otras tienen protocolo de Estambul más de 200 páginas en el caso de Jacobo Tagledovín que es de la religión judía tiene tres protocolos de Estambul y uno de ellos ordenado por el Consejo de la Judicatura de la Federación han sido torturas no solamente de una ocasión sino han sido periódicas como le digo desde 2006 a 2017 y la salud de ellos obviamente por este maltrato dentro de las prisiones federales pues está muy deteriorada sus madres ya no pueden seguir en la lucha son adultas mayores y este caso es muy emblemático para México por la corrupción judicial que representa todas las familias son el resto de las familias han pedido adiós siempre solicitan la bendición de la iglesia han recorrido todas las instancias de gobierno y sus hijos siguen en prisión entonces si ya es un acto desesperado y se le pide la atención a usted no solo por este grupo de víctimas sino por todas las víctimas de tortura en México porque la tortura es generalizada y la iglesia ha intervenido gracias al padre Solalinde que fue el primero que lo ha denunciado directamente al presidente de la república y como le decía en resumen estamos hablando de mil años de prisión a un grupo de jóvenes por delitos por un delito que jamás se cometió ese es el ruego que nos hacían llegar al saber que usted iba a estar en esta en esta entrevista y bueno no nos queda más que agradecerle de corazón la confianza y por favor usted hablaba al principio de la enorme censura que existe de la enorme corrupción también porque es parte la corrupción de los medios de comunicación cualquier cosa en la que podamos servirle humildemente desde este espacio que se transmite en Los Ángeles y la Ciudad de México la anunciatura tiene las puertas abiertas 24 horas al día para denunciar para exigir para todo lo que ustedes consideren necesario soy yo que les agradezco haberme ofrecido esta oportunidad a propósito de esta denuncia de tortura de corrupción judiciaria por favor envíeme los datos escritos yo necesito tener datos documentos un poco el cuento de lo que pasó porque no estoy al corriente de este acontecimiento entonces necesitaría un poco un cuadro de lo que ha pasado y todas las personas nombre apellido los apellidos los implicados los culpables todo lo que puedan compartirme por favor compártenmelo porque si yo digo al presidente hay que luchar contra la tortura en general es como no decirle nada si ya el padre solalinde presentó este caso al presidente el padre solalinde es muy cercano y escuchado por el señor presidente pienso que ya está al tanto de la cosa yo no faltaré a presentarle de mi parte lo que ustedes me envíen entonces envíenme lo que piensan que es adecuado para presentar este caso y yo seguramente me haré un deber de presentarlo al presidente pues muchísimas gracias y muchas gracias por aceptar esta entrevista y que no sea la única y por favor me interesa lo que usted me dijo de Mexicali entonces deme deme también las informaciones que usted pueda compartirme porque es muy importante tengo directamente el caso con la víctima el contacto muy bien muy bien pues muchísimas gracias agradecer nuevamente de corazón su presencia en este programa y reiterarle pues no solamente el agradecimiento sino que utilice este conducto cada vez que requiera hacer llegar algo al pueblo de México o a nivel internacional porque afortunadamente ahora el canal Los Ángeles Press es un canal internacional muchísimas gracias gracias a ustedes y agradecemos también a nuestra agradecemos a nuestra audiencia que se suscriba al canal que nos ayude a compartir este video para poder llegar a más personas con esta denuncia y con la palabra de denuncio Coppola muchísimas gracias estamos aquí gracias